Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol, Antioquia. Noticias está ahora no sólo por la crisis humana y ambiental que ha provocado el destaponamiento de uno de los túneles del proyecto Hidro y Tuango, sino por una grave emergencia por lluvias en Edellín. Sí, señores, que son dos situaciones distintas. Una provocada por las aguas del río Cauca, la otra por el desbordamiento de varias quebradas en la capital del departamento. Viviana Marín está en directo a esta hora. Buenas noches y situación a esta hora en la ciudad. Claro que sí, María Lucía, buenas noches. Las fuertes lluvias de esta tarde provocaron el desbordamiento de varias quebradas, específicamente en el sector del poblado, donde algunos vehículos fueron arrastrados por las inundaciones y se presentó caos vehicular. También se presentaron deslizamientos en la Comuna 8 sin reporte de personas heridas o atrapadas. El río Medellín estuvo a punto de desbordarse en varios puntos. Pero vamos en este momento con información de Hidro y Tuango.